La economía mexicana dio algunas señales de recuperación en mayo y junio, esto de acuerdo con el sistema de indicadores cíclicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El indicador adelantado oportuno para junio, que anticipa la trayectoria que tomará la economía nacional, se ubicó en fase de expansión al mostrar un avance de 0.13 puntos respecto a mayo, la mayor alza en lo que va del año. La evolución fue resultado del aumento en 5 de los 6 rubros que componen este indicador, en el que destacó la tendencia positiva del empleo en las manufacturas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.